Los lunes, alcohol. Pongo un cerebrito. Ahí va. Y van... 507. Otra decina español. ¿Falta mucho para que llegue Antonio? No creo. Está buscando trabajo el pobre. Más majo. Y ahora es cuando lo conozcas. Está un trabajador. Esto se está bebiendo, ¿no? No. Ya. ¡Oh! ¡Antonio! Esta la ofendió. La hizo la señora. ¿Qué hay de cenar? Ya vale, ¿no, Antonio? Ya vale, ¿no? ¡Ya vale! Ofendía, hija, que te ha engañado. Mi marido es un vago. Se pasa el día ahí tirado en el sofá. Se mueve menos que tu tito San Antón. Vaya carácter, ¿eh? Todo carácter. Yo la dejo mucho hablar y... y gritar para que se sable. ¿Entiendes? Porque... el que lleva los pantalones en esta casa soy yo, ¿eh? No te vayas a creer tú, ¿eh? ¿Ah, sí? Pues no lo parece. ¿Quieres que te amaste? Sí, porque no me lo creo. ¡Ramir! ¡Ramira! ¡La comida! ¡Ya mismo que hay hambre, ya! ¿Y eso si yo me llevo los pantalones? ¡Ramirita! Me cago en tu madre. Aquí mando yo. Así que... o me vuelves a hacer los espaguetis estos otra vez... o... o cojo... o cojo... y te meto un ostio. ¡Ramira! ¡Que lo dejo! ¡Esa casa a mí me da muy mal rollo! ¡No! ¡No! ¡No!